Baila hasta el otro día, yeah, yeah, yeah Ella se arrebata, bata, 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 boom, boom Yo tengo la llave pa' que abra las patas De ese moño ya ella enrola, rola, 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 boom, boom Siempre creepy, le hace daño la pangola Guayeteo, a lo full bellaqueo Cuando te veo, yeah Hay que empezar el fumefumeteo Darteo, saciar tus deseos Y cuando suena el dem, ella me pide Que la ale por el pelo y que también le dé Y cuando suena el dem, yo que ni respire Que se quede pegadita hasta el amanecer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dem, oh Más pégate rápido, más rápido